Hola, hola amigos, bienvenidos todos a este nuevo video Bueno amigos, les quiero contar que en esta ocasión voy a mostrarles un poco los hoteles donde nos quedamos Los transportadores, voy a estarles mostrando pues los precios de esas habitaciones Unos hoteles no tan buenos la verdad, pero pues que tenemos que utilizarlos de vez en cuando Porque pues realmente no encontramos donde más Por temas también de clima, por seguridad, entonces inclusive a veces uno piensa hasta quedarse en el carro Pero bueno, les voy a mostrarles todo, voy a mostrarles también que clase de habitaciones encontramos Cuando son buenas, cuando son regulares, voy a mostrarles los precios Entonces quiero que me acompañen a ver este nuevo video ¡Gracias! 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 Bueno amigos, y en la búsqueda de los hoteles donde nosotros los transportadores nos quedamos Vamos a mostrar como son las habitaciones, en que promedio se encuentran, de que precios vamos a encontrar Bueno, vemos que en esta habitación por ejemplo, todavía encontramos televisores viejos La verdad viejos La camita pues Por lo menos se ve Limpia Como una mesita Como una mesita Esta habitación por lo menos tiene citófono Luz, luz por si nos da flojera levantarnos, aquí podemos apagar la luz Esta habitación cuenta con un ventilador, aparte también tiene aire Vamos a ver el baño Bueno El baño Importante que esté limpio Si pasa Bueno, podríamos decir que este es uno de los hoteles más o menos pasables, donde nos podemos quedar Este tiene un costo de $32,000 pesos Entonces pues, vamos a seguir viendo hoteles, vamos a calificarlos, vamos a ir desde lo más o menos bueno hasta lo peor Entonces, espero de que vayan hasta el final del video Bueno amigos Bueno, si en esta búsqueda de compararles hoteles buenos y malos, voy a mostrarles uno que está dentro de los mejorcitos En este momento me encuentro por acá, en la salida de Cartagena En este hotel por lo menos vemos que Por lo menos la cama es como más cómoda, más placentera Tiene un buen aire acondicionado Un televisor plasma Un delgado Vemos que Estéticamente es mejor visible No es 5 estrellas, la verdad hay mejores Pero pues este está en un rango Dentro de lo normal Este más o menos tiene un costo de $30,000 pesos la noche Vamos a ver, vamos a ver el baño Bueno, ahí va, por acá La verdad es Un baño amplio Un baño bonito Limpio Entonces Pues digamos que está Dentro de Uno de los hoteles promedio Donde pues podríamos descansar una noche bien Entonces pues Ahí está Una habitación Más o menos decente Bueno amigos y entonces aquí estamos una vez más Quiero mostrarles una habitación muy muy regular Donde muchas veces Nos toca quedarnos porque la verdad no conseguimos más A veces es preferible que no dormir en el carro Desafortunadamente pues Tengo que mostrarles esta habitación Que no es que sea muy aconsejable Pero pues Aquí estamos Vamos a verla Empecemos mostrando la entrada No es que sea muy bonita que digamos Por acá tiene Algo de Como papel higiénico Imagino que es Para que no se salga el aire Una puertica Más paredes El aire acondicionado Ya vemos que es bastante Bastante bien Un bello cuadro Un bello cuadro El televisor Último modelo Vemos por acá El baño Pues Personalmente Vemos que no tiene Ni bombillo Personalmente discuto Que por lo menos un baño Si tiene que estar limpio Este la verdad No es que sea muy bonito Pero Está limpio Esta habitación Cuesta Veinte mil pesos Esta es la habitación Muy muy bastante regular Muy feita Pero pues Aquí mostrándoles los hoteles Unos buenos Otros malos Digamos que este es uno de los Hotelitos Más bien Muy regulares Que encontramos Bueno amigos Y ya para finalizar Este video Les voy a mostrar La última habitación En la que Probablemente Pienso yo que hasta el momento Va a ser una de las mejores Buen televisor Es amplia Bastante amplia El techo Muy bonito El piso Una muy buena cama Hay algo muy importante Por acá Para muchos La preciada toma Cerca de la cama Vamos a ver Que tiene interesante Por acá El baño El baño Muy muy importante Para mi Que esté limpio Muy bonito Sus divisiones Ahí en vidrio Y como estamos En una parte Del interior del país No necesitamos Ni aire acondicionado Ni ventilador Aparte de eso Les voy a mostrar Algo que tiene Este hotel Que me gusta Y es La excelente vista Que tal Las vías nacionales Que nos comunican A billeta Esta habitación Tiene un costo De 30 mil pesos Amigos míos Quiero saber Que tal Les pareció Este video Les pareció Interesante O no Como les parecieron Los hoteles Donde nos quedamos Nosotros Los transportadores Diariamente En las carreteras Me gustaría Ver todos Sus comentarios Sus sugerencias Espero les haya gustado Ya saben De todas maneras Recibo toda clase De comentarios Los invito A que se suscriban A mi canal Los invito A que vean Todos mis videos Y Hasta la próxima De todas maneras De todas maneras Gracias.